Amé con plaza y amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Nos daría cualquier cosa, por tan primosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo. Guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura en mi ciencia. Disfruto mirarte, cada movimiento y vicio que tengo. Un gusto, valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo. Guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura en mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo. Guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura en mi ciencia.